Oye mami, cual es la huella, avísame si estas suena, ay mami tu sabes que yo no te quiero Y para serte sincero, mami yo te quiero, si te dejan llevar de mi, yo te quiero Y para serte sincero, yo te quiero, porque yo navego el mundo entero, que yo te quiero Que no sepa el mundo es mi anhelo, mami yo te quiero Para serte sincero, si tu me preguntas lo que quiero, puedo decirte que amor es pero vacila primero Que tu estas dura pa' mi yo te quiero, yo te entrego mi corazón entero Tu sabes mas que es como tu no hay ninguna, eso tu lo sabes por eso te da guie Me gusta como baila, como mueve la cintura, no tu me hagas la loca, se que quiere que te pide Tu sabes mas que es como tu no hay ninguna, eso tu lo sabes por eso te da guie Me gusta como baila, como mueve la cintura, no tu me hagas la loca, se que quiere que te pide Si te dejan llevar de mi, yo te quiero Y para serte sincero, yo te quiero Porque yo navego el mundo entero, que yo te quiero Que no sepa el mundo es mi anhelo, mami yo te quiero A mi aunque tengo un par de baby que me llamen por whatsapp Yo te juro que a ninguna le hago caso, son muchas mas que me tiran por DM También te juro que a todita la rechazo Y solo tu solo tu me llevas a lo profundo Por ti no freno y yo por ti me hundo Te quiero tanto que hasta me confundo Ven déjame ser parte de tu mundo Y solo tu solo tu me llevas a lo profundo Por ti no freno y yo por ti me hundo Haz lo que tu quieras mami yo te secundo Contigo no pierdo ni un segundo, no Ay mami tu sabes Que yo te quiero Y para serte sincero Yo te quiero Si te dejan llevar de mi Yo te quiero Y para serte sincero Y para serte sincero Y para serte sincero Y para serte sincero Porque yo no me vuelvo el mundo entero Y yo te quiero Que lo sepa el mundo es mi anhelo Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero